Hola, bonito y bendecido día, espero que todo esté fluyendo muy, muy, muy bien para ustedes en este fin de semana. Les deseo un julio recargado de mucho, de mucho, de mucho amor, de muchísima bendición, de mucho movimiento energético que les permita a ustedes llenarse, cargarse de amor, cumplir todos los propósitos y los sueños que tienen sembrados en su corazón. Este video es porque vamos a hablar de las recomendaciones para el eclipse total de sol. ¿Qué vamos a hacer en el eclipse total de sol? Yo sé que ya todas y todos tienen mucha, mucha información sobre lo que va a generar. Es un eclipse de aperturas, nos abre la posibilidad de crear, la posibilidad de sentir. Es un eclipse que se va a abrir hasta enero del 2020. O sea, vamos a tener una energía que nos va a acompañar todo el tiempo, una energía muy, muy, muy amorosa. Y por eso, pues, las recomendaciones para mañana y para el miércoles. Les voy a hablar de la importancia del día miércoles a eso de 12 del día a 2 de la tarde. Entonces, para mañana. Hoy les recomiendo en la noche que se preparen con mucho, mucho amor. Hoy, mañana y el miércoles, hidratarse mucho, hidratarse muy bien. ¿Qué les recomiendo para hidratarse? Agüita de albahaca. Recuerden que la albahaca es una de las plantas de luz, es una de las plantas de luz más poderosas que tenemos. Entonces, les recomiendo que se hidraten con agüita de albahaca. Pueden cargar en su termo agüita de albahaca, ir tomando durante el día, cargarla, llevarla. Eso por uno de los lados. Que hidraten muy bien su piel. Entonces, hoy se pueden hacer una esfoliación en la nochecita. Esfoliación con harina de arroz y con hierbabuena. Se hacen una mascarilla bien bella en todo el cuerpo. Y, luego de esa mascarilla, bañito de romero. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en lo que llamaban los abuelos. Los abuelos decían algo muy bello. Decían que cuando ocurre un eclipse, es que un jaguar o una serpiente quieren comerse la luna. Entonces, la luna corre para que no la vayan a atrapar. Entonces, nuestra energía va a estar fuerte. Nuestra energía va a estar arriba. ¿Cómo nuestra energía va a estar arriba? Pues nos podemos poner irascibles, irritables, molestas, molestos. Y es importante que el romero nos ayude con todo su amor a estabilizar esa energía. Para mañana. Mañana, yo les vengo diciendo, no es un día de hacer rituales. No vayan a sacar sus cristales, ni sus amuletos, ni sus plantas, ni sus plantas pues mágicas con las que trabajan. Ellas están sequitas. ¿Por qué? Porque es un día en el que la luna se va a interponer al sol. Y lo que va a pasar es que vamos a tener oscuridad. Y la energía es muy fuerte. Entonces, no es una energía buena para cargarnos de estas intenciones. ¿Qué sí podemos hacer? Bañitos con plantas. Entonces, mañana en la mañana, hierbabuena, manzanilla, romero. En la mañana, bañitos, desde la cabeza hasta los pies. Protegernos. Quienes puedan llevar un sombrero, un turbante, una balaca. Sí, proteger nuestros ingresos de energía. Porque la energía va a ser muy, muy fuerte. Y nuestro cuerpo físico pues no está preparado para recibirla. Me preguntan mucho por el tema de embarazadas. Siempre les digo a las embarazadas que se vistan de rojo, que se protejan la cabeza y en la medida de lo posible, pues no salir. No porque les vaya a nacer el bebé con una malformación, sino porque la energía es demasiado, demasiado poderosa. Si la madre pues no es capaz de moverla, puede ocasionarle ciertos malestares a la madre y al bebé. Entonces, eso lo es. Si están embarazadas, pueden hacerse un bañito con manzanilla y con hierbabuena para proteger su energía, para activarla. Y mañana es un día en el que piensen bonito, actúen bonito. Y hay un ritual muy, muy importante. Y es que intencionen velitas. Las velitas pueden ser de las pequeñas, las van a intencionar. Mañana las van a intencionar para expandir la luz al mundo y la luz al universo. Vamos a hacer expansión de luz y expansión de amor al universo. Y esas velitas se las van a regalar a las personas que ustedes sientan y siembren en el corazón. Si ustedes sienten que deben entregársela a alguien, a sus familiares, a las personas con las que trabajan, a los amigos, a las amigas, sí, regálenlas. Intencionen varias y regálenlas que sea un momento de expansión para el mundo. Si es posible para ustedes, a la hora del eclipse, que en Colombia va a arrancar a eso de las 2 y 16, y vamos casi hasta las 4 y media con toda su fuerza. Si para ustedes es posible, van a encender una velita en el momento del eclipse, van a respirar, van a empezar su proceso de meditación, se toman una infusión de plantas de abertura, de plantas de intención. ¿Cuáles les pueden servir? Hierbabuena, manzanilla, romero, tomillo, sidrón, toronjil. Y se pueden dar un masajito con tomillo y cristal de penca en la planta de los pies. Se lo dejan secar y ya se lo pueden retirar en la noche. Mientras, encienden la velita, se toman la infusión de una de estas plantas, se ponen el cristal de penca con tomillo en los pies, eso para enclarnos a la tierra, para que... Este es un ritmo, es un... Perdón, es un momento de apertura, de inicios. Vamos a iniciar, va a iniciar todo lo bonito, se van a crear estructuras nuevas, lo vamos a hacer diferente. Pero todo eso que nos vamos a proponer en este eclipse, lo vamos a ver reflejado en 8 años, en los 8 años siguientes. Entonces, es bien poderoso que nos... Yo lo digo así, que nos enraicemos como los árboles y las plantas en la tierra para conectarnos con ese fuego sagrado que habita el corazón de la tierra. Entonces, además de hacerlo, asciende la velita, intenciona las otras velitas, toma la infusión y hace su proceso de meditación. No tiene que ser una meditación larga, puede ser una meditación de 10 a 15 minutos, pero que ustedes sean conscientes de la respiración y que en cada respiración recuerden esto. Cuando yo inhalo, el universo me bendice. Cuando yo exhalo, yo bendigo el universo, porque somos una y uno con el todo creado, con la luna, el sol, la tierra. Entonces, recordarlo para que hagamos expansión de luz, para que mandemos mucha luz, para que nos llenemos de luz y de mucho, mucho, mucho amor, que creo que es lo que necesita realmente el mundo. En la nochecita se van a hacer un baño con hierbabuena, canela y un chorrito de miel para limpiarnos esa energía fuerte que nos quedó y además si tuvimos contacto con más personas que estaban recibiendo la misma energía fuerte, pues es muy, muy poderoso. Y ahí, a dormir en gratitud con el cielo, con la tierra, con nuestra gran madre por permitirnos presenciar estos fenómenos maravillosos, esos mensajes maravillosos. La tierra nos está hablando, nuestra mamá nos está hablando, nos está pronunciando. Escuchémosla. El miércoles nos vamos a levantar, vamos a hacer nuestro ritual de gratitud, vamos a agradecer por todo lo pequeño, lo muy pequeño, lo muy pequeño que tenemos, lo muy pequeño que conocemos y lo muy grande que tenemos y lo muy grande que conocemos. Vamos a agradecer, a levantarnos en una gratitud total y a las 12 del día se van a sentar el miércoles, miércoles, un día después del eclipse, o sea 3 de julio, y van a empezar a escribir todos los deseos que ustedes tienen. Deseos, sueños, propósitos, yo quiero, yo deseo, yo hago, yo quiero. Sí, y póngase en fecha. Ejemplo, yo quiero ir a Turquía, pero no voy a decir yo quiero ir a Turquía, no, yo voy a ir a Turquía el próximo 2020. Sí, ya ustedes deciden si le ponen mes y si le ponen día. ¿Cómo va a pasar? Luego lo vamos a ver proyectado con toda la energía que se va a mover durante el mes de julio y ahí vamos a ver cómo va a pasar. Pero proyectense, por favor, siéntense y esos deseos los van a tener debajo de la velita que encendieron, lo van a dejar debajo de la velita que encendieron el día del eclipse, hasta que la velita, o sea, si pueden, enciendan un veloncito, hasta que el veloncito se termine. Cuando el veloncito se vaya a terminar, ustedes le envían al cielo esos deseos a través del humo. Entonces los vamos a quemar en el veloncito, se los envío al cielo a través del humo para que me los escuche con muchísimo amor y respeto. Y vamos a empezar a tomar infusiones por siete días de hierbabuena, canela y tomillo. En la noche, hierbabuena, canela y tomillo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo haga expansión, para que nuestra alma haga expansión y de esa manera, pues todo lo bonito que viene, todas las emociones que también se estén moviendo, vuelvan a tomar su curso normal, lo que llamaríamos normal. Y vamos a ir preparándonos para el eclipse de luna, que es el 16 de julio y que quedo pendientes de hacerles un video también para ese eclipse. Vamos a tener a Mercurio retrogrado, a Marte en cáncer, tenemos muchísimos movimientos planetarios, la Tierra se está moviendo fuerte, nuestra mamá se está moviendo fuerte, muévanse con ella. Y la recomendación más importante que les quiero dar, la más, más, más importante, siéntense a escuchar, escúchense, escúchense. Yo me escucho, yo escucho mi alma, yo escucho mi corazón, yo escucho cada una de mis células, yo escucho con amor. Y luego, yo escucho las plantas con amor, yo escucho los animales con amor y yo escucho a los otros y a las otras como yo con amor para poder así escuchar en una total armonía a la Gran Madre Tierra. Lo que más les voy a recomendar, aparte de todas las plantitas que ya les mencioné, ustedes saben que las plantas son maestras que nos acompañan en este trabajo, en este viaje que llamamos vida. Ellas nos acompañan con todo el amor, nos dan la manito y nos dicen, yo voy contigo, yo te voy mostrando, tú haces el trabajo. De verdad, lo que más les quiero recomendar para mañana, 2 de julio, es silencio, silencio. Les recomiendo de verdad el silencio. Bueno, quería dejarles estas recomendaciones, quería hacerlas de esta manera, les mando un abrazo, un gigante, 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 que mañana fluya ese eclipse en ustedes, que permítanse en eclipsarse, permítanse que ustedes también sean su propio eclipse y que toda esa luz que tienen en expansión llegue al mundo en forma de amor. Gratitud infinita. Y bueno, nos vemos esta semanita. Gracias. 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 Gracias.